¡Dígalo bien! Como todos los miércoles, a continuación un experto de la Academia Norteamericana de la Lengua Española nos acompaña para que no nos olvidemos de nuestras raíces y principalmente del buen uso del idioma. Este es nuestro segmento, Dígalo Bien. Saludos, les habla Jorge Ignacio Covarrubias. Diga enfermedad grave y no severa. En su trabajo falta una compañera y cuando preguntan por ella, alguien dice que no pudo venir a trabajar por padecer una severa enfermedad. Severo en español se usa para describir la personalidad de alguien que es rígido, inflexible, áspero o adusto. Puede haber padres severos, maestros o jefes severos, pero muy difícilmente enfermedades severas, ya que las enfermedades carecen de personalidad. Eso sí, las enfermedades pueden ser graves, que es en definitiva la calificación que corresponde en el caso de la compañera enferma. Ha sido una recomendación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y dígalo bien, como siempre, muchas gracias por su atención, Jorge Ignacio Covarrubias.